¿Qué pasa chicos? Soy Alchelios Hoy vengo a traeros una revisión combinada Bueno, no combinada del todo, pero de OBS sí. Hoy traigo dos RDA de OBS, Chita V2 y Krius RDA ¡Prrrra! Bueno señores, aquí tengo el Chita V2 y el Krius RDA dos RDAs de OBS el Chita tiene un poco más de tiempo que el Krius, el Krius es más novedoso el Chita os lo voy a enseñar, pero no lo voy a montar y bueno, ya lo he probado pero no lo voy a montar, hermano, porque si monto este monto este y monto el otro, digamos aquí una que no veas así que me voy a centrar en el Krius RDA aunque el Chita también os lo voy a enseñar así que no me demoro más y los vemos vamos de cerca Pues chicos, aquí tenemos dos RDAs de la marca OBS el Krius RDA que es en el que me voy a centrar y el Chita 2 RDA bueno, este como también lo tengo os lo voy a enseñar este un poco más por encima vamos a empezar con el Chita, esta es la cajita en la que viene clásica caja de OBS la abrimos y dentro pues vendrá este Chita V2 y esta cajita que traerá pues estos panfletitos aquí fotos y pictogramas de cómo montar las coils un paquetico de algodón unas coils tornillería y tóricas de repuesto y este magnífico y fantástico destornillador la verdad es que este destornillador se ve guay yo de estos tengo unos cuantos y son bastante prácticos pues esto es lo que traería la cajita del Chita si abrimos el deck sacamos la campana aquí veis los postes son estilo los del bonza de bandy babe plaquita abajo agujero aquí tornillos de estrella y huequecitos en los postes ahí abajo la piscina está bastante bien doble tórica agarra bien pin de oro regulader y la campana pues se le puede sacar esta camisita con estos con lo que regulamos el aire veis ahí se ve el corte de metal con el negro y cerramos al gusto y este drip de Ulten grabadito aquí de Chita 2 aquí las caras de los Chita que son los guepardos bueno pues un RDA que ya os digo yo lo he estado probando y la verdad es que es bastante resultón está bastante bien resistencia frontal o sea la ventilación frontal un buen boquero está bien no está nada mal para el precio que tiene un buen RDA la cajita del Krius lo mismo aquí viene lo que trae el color igual que en la del Chita parecida a la presentación la misma cajita amarilla y aquí pues lo mismo si abrimos la cajita trae el destornillador las resistencias otro destornillador tóricas tornillería etcétera y aquí tenemos este Krius RDA aquí es más de lo mismo aquí la diferencia que hay es que esta base va bañada en oro y esta no se le quitaría el drip se le puede quitar la campana está un poco sucia porque lo he estado usando bastante y aquí viene una curiosidad que es de lo que yo os quiero hablar veis aquí tiene como un hueco si sacamos la campana os lo puedo enseñar mejor aquí este atomizador tiene una cosa que a mí me ha parecido bastante maja y es que el aire veis entra por aquí recorre por este hueco estilo el Mose y aquí tiene la ventilación que cae a la altura de la resistencia o sea que el aire pega por arriba baja recorre el hueco de la campana y le pega la resistencia no sé si se aprecia tiene ahí los huequecitos este agujerito está más bajo que este de aquí arriba eso a mí me parece que está bastante guay parecido al Mose salvando las distancias aquí veis el deck piscinote todo profundo todo bañado en oro tornillo central y esto que veis aquí es una pieza cerámica señores eso es genial a mí este atomizador me ha gustado un montón lo llevo usando bastante tiempo y me parece cojonudo esto ya os digo desatornilláis aquí tiene un muelle sube deja hueco pillamos las resistes así como las tengo yo montadas veis estilo el DOT RDA24 y con esta pieza de cerámica porque esto es cerámica veis esto no es plástico es cerámica es cojonudo si seca el suelo tened cuidado porque puede romperse pero vamos calor cero nene o sea y aguanta bastante bien los hilos de las coils muy muy bien muy muy guay este Cruz RDA como podéis observar está perforado el pin pues esto este destornillador que el otro no traía lo metemos aquí le tiramos y sale este tornillito que está oculto igual a pin button feeder cojonudo señores veis yo lo he puesto para que lo vierais si lo volvemos a poner lo podemos usar taponamos el el pin button feeder y lo podemos usar como un RDA normal yo lo he estado usando como RDA normal aunque también lo he estado probando en button feeder y va muy bien este sistema ya lo hemos visto por ejemplo en el Nefarius que os enseñé hace unos días aquí en el canal que lleva el tornillito aquí se lo sacas voy a volver a mostrarlo y deja hueco el pin y es button feeder me parece guay la idea es buena pero hay que tener mucho cuidado con este tornillo porque es muy pequeño y se puede perder con facilidad vamos a volver a ponerlo voy a ponerle algodón voy a utilizar este que lo llevo utilizando ya un tiempo y la verdad que no es el algodón que más me gusta del mundo me gusta más el Kendo por ejemplo pero este pues no está mal lo compré pues tengo que gastarlo en mano lo compré porque me hacía gracia el algodoncito chubby y tal pero vamos hay algodones mejores que este ya sabéis herramientas siempre importante vamos a cortar el algodón sobrante lo esperuchamos un poco la piscina es profundísima cabe una cantidad de algodón aquí increíble y voilà me quedaría así voy a echarle Barricks Caramel Nude Cream del señor Albert vaya jamón de líquido echamos el líquidico y una vez lo tenemos mojado si os fijáis lleva aquí unas pequeñas muescas unas piececitas al lado de los postes que corresponden con unas muescas que hay aquí dentro lo orientamos ahí de esa manera nos quedan orientadas las resistencias hacia los orificios de ventilación le ponemos la camisa abierta al gusto lleva cuatro orificios de ventilación superiores y dos inferiores yo le voy a poner este drip de Trinity Glass Caps este Magnum la zurra ahora pues solo queda probarlo y dar conclusiones bueno señores voy a empezar hablando del Cheetah no lo he montado si lo he probado y deciros que bueno es un atomizador muy resultón entrada de aire frontal da buen sabor buen golpe tira bastante vapor la construcción es sólida es un atomizador bueno no lleva el deck bañando en oro y tal es como una gamilla más baja que el Crius RDA aunque por el precio que tiene ya os digo que es muy resultón y muy aconsejable si te quieres iniciar al tripeo y tal y no te quieres gastar una fortuna y quieres probar un RDA que no sea muy caro y que sea resultón que sea funcional pruébalo porque no pierdes nada ese Cheetah V2 además está guapo hermano porque los Cheetah son los que pardos para que no nos sepa muchos documentales de la 2 y aquí pues tengo el Crius RDA de OBS grabadito de Crius grabadito de OBS bueno es un poco macarrilla pero se salva lo tengo en negro también lo hay en acero traía el Drip de Ultem yo le he puesto este Magnum Glass de Trinity Glass Caps me mola más como queda el cristal y bueno decir que la construcción es buena todo el deck bañado en oro toda la base de chapada en oro la curiosidad esa del Pink Bottom Feeder que trae el tornillito dentro que si lo sacas se convierte en un otro Bottom Feeder lo he probado en Bottom Feeder y va bastante bien yo prefiero otros RDAs en Bottom Feeder este lo uso más para dripeo desde arriba la ventilación es lo más curioso que tiene tiene estos 4 orificios superiores con esa camisa soldada a la campana exterior por dentro que hace que cuando entre el aire por aquí arriba circule y entre los 2 orificios de abajo y le pegue frontal incluso a lo mejor por abajo talla caballo muy bien bien construido sabor vapor y golpe sabor un 8 golpe un 9 y vapor un 9,5 yo lo pongo bien muy bien el RDA los postres me han molado muchísimo el postre este central todo chapado en oro con la pieza cerámica me parece muy buena idea está muy bien lo hemos visto en otros atomizadores lo han puesto en este a mi me ha molado bastante y bueno ya veis aquí lleva las muesquecitas vais girando y cuando hace clic ahí se queda podéis abrir o cerrar lo que queráis los agujeros se abren y se cierran los 4 a la vez vale eso es lo que hay no se pueden dejar 2 abiertos 1 abierto 3 abiertos no los 4 cerrados los 4 abiertos y tal ya os digo tiene buen golpe si cerramos un poquito el golpe va en aumento la producción de vapor es bastante sólida y el sabor a mi es mi percepción se me difumina un poquillo tiene buen sabor vale yo le doy un 8 de sabor o sea un 7,5 8 de sabor bastante guay produciendo vapor le doy un 10 vapor denso generoso y profundo y golpe ya os digo depende si abrís a tope entra muchísimo aire si difumina algo el golpe pero si cerramos un poquito vale cerramos a la mitad los agujeros por ejemplo gana bastante en golpe gana bastante en densidad de vapor me tiene muy chocho este RDA me gusta muchísimo es un RDA low cost pero a mi me mola muchísimo lo he usado bastante lo estoy usando bastante y me parece buen RDA macho porque este tipo de ventilación que han copiado del MOSE funciona muy bien macho o sea funciona muy bien el MOSE de hecho es uno de mis RDA favoritos filipino y funciona muy bien lo han traslado a este GRIUS y genial tío me ha parecido súper buena idea un buen RDA señores y vamos esto es pego unas fumigadas de agua lo mejor que tiene este atomizador ya os digo que es el vapor sabor mucho aire tío se difumina un poquito pero mola o sea a mi el RDA me mola bastante yo sí lo recomiendo me parece un buen RDA por lo que vale esto está en torno a los 25 o los 30 euros incluso lo podéis encontrar en las páginas chinas por 20 vapigos frescos y es un buen RDA si os hacéis de link o tenéis curiosidad en probarlo os animo a que lo probéis porque va bastante cañón señores así que nada esto es lo que os quería enseñar hoy el CRIUS RDA y el CHITA V2 RDA de OBS podéis encontrarlos en EZIP Logística y en todo vapeo y tal igual así que nada chavales me despido soy el Cheleos Mawen Knights and the Furious Five and Sky's The Demis to work in Underground and the To Los Santos GTA Miami Vice y nos vamos para la Expo y vamos a fumigar todo el mundo y to su carres buon y to su nash y hip hop underground nada chavales espero que os haya gustado la televisión compartidlo suscribiros y dadle a like y esas cosicas y nada besetes keeping babing y nos vemos en el próximo vídeo pero ahí está el CRIUS NENE que no es como va eso si podía chucharle lo que os dé la gana SHIT